Una vieja revista dirigida por Miguel Grimberg, con una advertencia, ojo, no apto para imbéciles. La revista se llamaba Roland Rock, es del año 74. Allí Luis Alberto de Espineta propone su manifiesto, aquello del rock, música dura, la suicidada por la sociedad. También en esa revista hay un breve poema de Luis Alberto de Espineta. Dice lo siguiente. El engendro de los mitos es una rueda mística eléctrica, como la consumación de un rayo. No por nada, según los lleva, los astros embellecen sus manos, los pétalos de la calma amar entornando un segundo los atavíos de su poder eterno. Para que sigan pensando en sus veraces límites, solamente en este corredor estrecho, siguen las nueces elucubrando. La voraz transmisión de estos pensamientos, delante de la puerta de espejos volátiles, miró a ciertos tótems. El refugio de los idólatras, la compilación de la mente, descubierta por los juegos de la bestia, enmascarada. Tentados los helechos atardecidos, para conocerla entre los disonantes cubos de la dormidera. Los viejos, celestes, entrelazando collares de gemas, para contradecir a loros próximos, dentro de la ambigüedad de sostener las nupcias con el dios. Luis Alberto Espineta, año 1974. Luis Alberto Espineta, año 1974.